Noticia urgente para Colombia que tiene que ver con el futuro la reforma pensional y la reforma a la salud. El partido conservador tendrá una reunión interna para revisar las reformas del presidente Gustavo Petro. El director del partido, Carlos Andrés Trujillo, sostuvo que revisarán las líneas azules que habría trazado la colectividad desde su alianza con el gobierno Petro. Este partido conservador tendrá una reunión con su directorio nacional y los congresistas de la bancada para hablar de las reformas que plantea el presidente Gustavo Petro y que serán presentadas en el capitorio en el mes de febrero. La colectividad dirigida por el senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo puntualizó que ellos dejaron en firme unas líneas azules que nos permiten garantizar los principios fundamentales que ha defendido nuestra colectividad y es nuestro deber revisar que las acciones del gobierno nacional consideren el sentir ciudadano y vayan en consonancia con los intereses colectivos de todos los colombianos, especialmente de aquellos que representamos y nos han confiado su futuro y el de su familia a través del voto, dijo el senador. La colectividad está pidiendo que la postura que se tome sobre la reforma sea dialogada con los gremios, la ciudadanía y la academia, estamentos desde los que ya han surgido críticas a los articulados que quiere presentar el mandatario en el legislativo. La convocatoria de los partidos del partido conservador fue hecha por medio de un comunicado firmado por el mismo Trujillo, quien le entregó las banderas de la colectividad a Petro desde la campaña por la presidencia en el año 2022. La cita de este grupo político, una de las fuerzas mayoritarias del congreso, llega a días de que el ejecutivo presente el contenido de la reforma a la salud en las sesiones extras del congreso que empiezan el próximo 6 de febrero. Histórico ha señalado que este semestre el legislativo estará enfocado en las grandes reformas, por lo que además del articulado de la salud, en cuestiones semanas llegarán los textos de la reforma laboral y también de la reforma funcional. En los próximos días será confirmada la fecha de la reunión del partido conservador, esto es lo que dice el comunicado del partido conservador, el partido conservador se reunirá para tomar decisiones sobre proyectos anunciados por el gobierno nacional, atendiendo los debates que se están dando en el país al sentir colectivo de la bancada conservadora y la necesidad de evaluar de esa forma permanente la agenda legislativa nacional y su impacto en la calidad de vida de todos los colombianos, el partido conservador convoca al directorio nacional y a su bancada en el congreso a un encuentro para abordar de manera conjunta posiciones frente a las reformas que plantea el gobierno del presidente Gustavo Pérez y la implicancia de estas en el control del país. Es importante recordar que el partido conservador dejó en firme unas líneas azules que nos permiten garantizar los principios fundamentales y ha defendido nuestra colectividad y es nuestro deber revisar que las acciones del gobierno nacional consideren el sentir ciudadano y vayan en consonancia con los intereses colectivos de todos los colombianos, especialmente aquellos que representamos y nos han confiado su futuro y el de su familia a través del voto. Firmas en nuestras convicciones interpretaremos a profundidad las propuestas de las distintas reformas, entendiendo la trascendencia del papel que hoy tenemos. Con lo que la construcción de una postura frente a estos temas surgirá del acompañamiento y diálogos con los gremios, la academia, la ciudadanía y demás actores, defendiendo la relación del partido conservador con el gobierno nacional en la nueva legislatura. En el caso de la reforma a la salud, cuyo impacto es monumental para todos los colombianos, escucharemos de manera especial a los distintos actores del sistema, teniendo en cuenta la posición de gremios como Star Salud, que agrupa a las EPS del régimen subsidiado, a CEMI, que representa a las EPS del régimen contributivo y prepagadas, a sus cajas, que agremia a las cajas de compensación familiar, que prestan servicios de salud y por supuesto a los usuarios, así como otras voces fundamentales en la ejecución. Tendremos trabajar para fortalecer los intereses del campesino, el trabajador, el empresariado y los ciudadanos, moviendo los principios rectores que históricamente ha defendido el partido conservador, aportando de manera sustancial al crecimiento de nuestro país y al bienestar de todas las familias colombianas. Esto lo firma el día 30 de enero de 2023 a Carlos Andrés Turquillo G, senador de la República, presidente del Partido Conservador colombiano. Gracias por ver el video.